Que el agua esté en manos públicas. Es lo que quieren entidades ciudadanas, plataformas y varios partidos andaluces. Un pacto para que el agua se quede al margen de las leyes del mercado. Y es que con la crisis los ayuntamientos de toda España buscan fórmulas para no ahogarse. ¡Chuta popular! Una de ellas ha sido la privatización de este servicio. Estamos privatizándonos simplemente para tener dinero fresco. A la larga dicen es peor. Tenemos, uno, mayores repercusiones en nuestras tarifas. Dos, peor acceso al agua. Y tres, problemas medioambientales importantes. Por eso muchas localidades están dando marcha atrás. En Lucena, tras 25 años de gestión privada, lo han municipalizado. Y en solo seis meses han conseguido 285.000 euros de beneficios que reinvertirán en el pueblo. Otro ejemplo lo tenemos aquí en Torrecera. Hemos hecho nuestros propios estudios y el adherirnos al Consorcio de Aguas de la Sierra de Cádiz va a suponer que nuestros vecinos pasen a pagar un 20% menos en el recibo de agua. Mucho en un momento en que los cortes de agua por impago se han disparado. Si ya no se van a quedar sin agua. Ni en agua, ni mientras yo estoy sin nada. Las organizaciones proponen que se garantice un mínimo de suministro apoyándose en una resolución de Naciones Unidas que declara el agua potable como un derecho esencial.